Este jueves la jerarca del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados Yamilidas Torga brindó un informe de labores a los funcionarios en Pérez Celedón. La presidenta ejecutiva hizo referencia a que se hacen todos los esfuerzos por resolver los problemas de agua potable en la región Brunca, ya que en la actual administración se están concretando proyectos en casi todos los cantones y otros se están ejecutando. Habló sobre los avances en el acueducto de Pérez Celedón que tiene una inversión de 5.300 millones de colones. Por lo menos en esta administración, bueno, estamos, logramos iniciar por dicha después de muchos años la obra aquí en Pérez Celedón, pues con tal de acelerar también el proceso, lo que hicimos fue contratar por componentes y se tiene la contratación de la planta potabilizadora, se tiene la contratación del puente como también del tanque, vemos también lo del tanque de almacenamiento, que había sido un compromiso, eso también se sacó a licitación y que todo está en construcción. No queda concluido antes de que me vaya, pero por lo menos queda listo para que la obra continúe, una obra de estas, por supuesto, cuando ya está contratada, la contratación continúa hasta que se concluya. También hizo referencia a los proyectos de Palabra del Norte con una inversión de 1.300 millones de colones, el de Puerto Jiménez con una inversión de 750 millones de colones, en Buenos Aires se concluyó un proyecto por 970 millones de colones y en Cotubrús que se continúa con una inversión de 1.400 millones de colones. Proyecto también en Buenos Aires, el proyecto Buenos Aires lo inauguramos también hace unos meses atrás, un proyecto tal cual vos decías que también había mucha necesidad, un proyecto en Palmar Norte, hicimos también otro proyecto en Puerto Jiménez y tenemos el de Cotubrús que también está en construcción y que está pronto a concluirse. También trabaja en un proyecto para corredores. Y estamos con el proyecto de corredores que penosamente este proyecto, que es un proyecto muy necesario, como todos la verdad, pero en caso de corredores muy necesario porque además hay problemas de calidad de agua, sin embargo hay un problema con un terreno y esto nos ha atrasado muchísimo. Saben que cuando hay problemas de terreno, de compras, atrasa bastante. En este momento hay un tema que tiene que ver con el SINAC y bueno, yo espero que eso se resuelva para continuar con la obra. La jerarca continuará su gira en otros cantones de la zona sur para brindar los detalles de los proyectos realizados.